¡Hola! Bienvenidos, en esta ocasión traigo para ustedes la reseña de este perfume de Avon, es el Farahwai Infinity. Este pues viene en presentación de 50 mililitros en esta caja en azulito, como entre verde agua o azul agua, algo así. Y pues es una caja sencilla, pero la verdad es que es bastante bonita. Es agua de perfume, de adentro la caja pues es blanca completamente y este pues es el clásico de los Farahwai. Y es una botellita así del tipo como redondita, aplastada. La tapita en este pues es en el mismo tono azul con negro, atomizador en dorado y trae este como colgante aquí en color negro. De este tengo también lo que es la cremita corporal de 90 mililitros. Y bueno, les voy a hablar sobre el perfume. La verdad es que no lo había querido comprar porque, no sé, tenía como la idea de que era muy aseñorado el perfume. Pero la verdad es que he escuchado muy buenos comentarios sobre él y así que decidí. Por ahí lo olí una vez, pero no hay como ya probarlo bien en piel y ver qué tal. Y también porque me habían pedido ya la reseña de este. Y la verdad es que es un perfume que sí me gustó. Es un perfume con acordes avainillados, de flores blancas, un poco dulce y cítrico. Sí, les voy a decir las notas que tiene. Es de la familia Floral Frutal y fue lanzado en 2016. Y sus notas de salida son bergamota, caléndula y gardenia. Y las notas de corazón son azar, jazmín y jazmín zambac. Y las notas de fondo son pachulí, vainilla y sándalo. Voy a aplicarlo para decirles la salida qué tal. Efectivamente su salida es algo cítrica. Se puede sentir la bergamota. La bergamota es una fruta que me gusta bastante. La nota de bergamota es un cítrico, pero siento que en los perfumes no es un cítrico muy fuerte. Es suavecito, muy agradable. Muy rico la verdad. Ya que seca, va cambiando bastante. Se va sintiendo mucho más floral. Es básicamente jazmines. Yo en esta fragancia, la nota más destacada que puedo sentir son los jazmines. Y es ligeramente atalcada también. Un toquecito de dulce. No siento la verdad mucho el pachulí. Casi no lo siento ni el sándalo, porque a veces el sándalo en algunas fragancias las hace bastante fuertes. Pero creo que tiene un toquecito nada más de estas notas que lo hacen bastante especial. Como pueden ver, tiene dos tipos de jazmín. Así que por eso considero que es la nota dominante. Ya cuando va secando, como les digo, son prácticamente jazmín con el toque de vainilla. Y es ligeramente atalcado. Y es bastante rico la verdad. Ahorita pues el clima está fresco. A mí me gusta para esta temporada. Hay personas que dicen que les queda excelente en verano. Pero a mí como que siento que este tipo de fragancia me queda mejor en temporada de invierno. Es cuestión de que lo prueben. Es un muy buen perfume. El perfume tiene una duración bastante buena. Me dura todo el día. Es algo que me gustó bastante. Que creo que es bastante agradable. Un perfume que lo pueda sentir todo el día. La estela es buena. No es muy fuerte. Creo que para el tipo de notas que tiene está excelente. Si fuera más fuerte la estela, tal vez sería un poquito intrusivo. Pero al menos si se siente cuando lo traes puesto. Es una estela moderada. No es escasa. Y si es un perfume que puede llamar la atención. Que te van a preguntar qué perfume traes. Bastante más floral. La única así como nota frutal es la bergamota. Y si se siente también ligeramente. Se sigue sintiendo la bergamota. Como les digo es bastante rica. Por ahí preguntaban algunas personas si se parece un poquito o no a Olimpia de Paco Rabanne. Creo que sí. Sí se parece un poco. Ahorita no recuerdo las notas del Olimpia de Paco Rabanne. Pero sí un poquito. Nada más que el Olimpia tiene una nota salada. Que es un poquito fuerte. Y este pues no. No la tiene. Este es un poco más dulce. Pero más o menos es del tipo. Son unos jazmines muy ricos. Son jazmines finos. Se siente un perfume algo fino. No pareciera que fuera un perfume de catálogo. Sin menospreciar los perfumes de catálogo. Porque a mí la verdad es que hay algunas marcas que me gustan bastante. Como Natura. Algunos de Lebel. Y por ejemplo de Abón. También he usado perfumes de Abón. He tenido varios. Y este la verdad sí me gustó. Les digo lo siento con bastante personalidad. Sí puede ser tu perfume de todos los días. Pero también creo que usándolo con moderación para todos los días. Pero también creo que pudiera ser un perfume hasta algo de. Para una cita. Algo así. Porque sí es. No sé. Yo lo siento hasta como sensual. Un poco sensual. No sé. Las notas son muy ricas la verdad. Y de edades. Yo creo que de 20 años en adelante. Dependiendo el gusto de cada quien. Quedaría bien. La verdad es que sí es recomendado. Por ahí dicen que es el que más gusta de todos los Far Away. Y bueno. Pues tal vez no sé si vaya a comprar los demás. Tal vez sí. Pero esta definitivamente. Creo que sí cumplió las expectativas que tenía del perfume. Más bien creo que hasta las rebasó. Porque sí es un perfume muy rico. No sé. Les puedo decir que incluso me recuerda un poquito nada más. A la vida del Leclat. Que son los jazmines dulcecitos muy ricos. Algo así de ese tipo. Y me encanta. La verdad es que sí me gustó. Quien ya lo tenga. Pues déjenme en comentarios a ver qué tal les parece. Como les digo en mi piel. Si dura prácticamente todo el día. Si se va haciendo más suavecito. Con el paso de las horas. Pero no desaparece. Yo lo puedo sentir presente durante todo el día. Pues en cuanto a la cremita. Es muy ligera. Y también me gustó bastante. Si lo pueden encontrar con la crema. Pues está mucho mejor. Y de precio. Creo que a mí me costó 239. Pero anda hasta 300 y algo. Pero creo que. Pues sí vale la pena. De lo de abón. Creo que es de lo mejorcito que hay. Ha sacado muy buenos perfumes últimamente. Que también quiero adquirir. Algunos otros que me han gustado. Pero este sin duda. Creo que es uno de los más conocidos. Y creo que sí vale la pena. Porque pues 300 pesos no es mucho dinero. Para el resultado que da. Gracias por estar en otro video más conmigo. Recuerden que tenemos sorteo. Por si gustan participar. Y les va a aparecer el link del video. Aquí en esta parte de abajo. Y pues. Si gustan checarlo. A ver si gustan participar. Todos pueden hacerlo. Gracias por estar en otro video más conmigo. Nos vemos en el siguiente.